Las clases virtuales e igualmente las presenciales fueron suspendidas en las últimas horas debido a las directrices por parte del Comité del Paro Nacional, así lo precisó Bartolomina, presidente del SUTED, quien indicó que las manifestaciones continúan. Y en especial a los maestros manifestarles que las clases virtuales o presenciales quedan suspendidas hasta segunda orden, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde, acogiéndonos al paro direccionado por el comando de paro. El llamado a los maestros para que estemos atentos, estemos pendientes a cualquier llamado de FECODE, salir a las calles a protestar, pero por estos momentos las clases virtuales quedan suspendidas hasta segunda orden. Expresó que todas las instituciones educativas deben acatar la medida tanto en la zona urbana como en la zona rural. Aproximadamente aquí en el distrito de Buenaventura yo considero que unos 40.000 estudiantes, no es que se vean afectados, sino que de una u otra forma, repito, es el llamado y lo que hacemos las clases, las organizaciones sindicales, es luchar por el bienestar de la educación y la educación pública. De una u otra forma, no es que se vean perjudicados, sino que únicamente nos acogemos al paro y esto va a redundar en bienestar de toda la población de Buenaventura y en especial del magisterio y de la educación. Precisó que una vez se restablezca el inicio de las clases, se implementará el proceso de recuperación para que los estudiantes no presenten atrasos en la formación educativa que se ven adelantando por medio de la alternancia.